... ...la espectacularidad del baloncesto está siendo una realidad esta semana en la Comunidad de Madrid... ...el pasado miércoles estudiantes y Atlético de Madrid rompieron el fuego en un encuentro... ...que tenía como gran atractivo para el aficionado la Legión Extranjera... ...44 puntos anotó la pareja de norteamericanos del Atlético de Madrid... ...30 en total de un estelar Berry, auténtica figura del partido... ...Pinone y Wisslow sumaron 40 puntos... ...sin embargo el protagonismo de Ricky Wisslow estuvo más en su descalificación... ...después de estrellar el balón contra el rostro del colegiado Ferreiro... ...la ausencia de Wisslow no fue suficiente para un Atlético de Madrid Villalba... ...que se entregó con demasiado descaro a la suerte de Walter Berry... ...una estrella con detalles de la constelación NBA... ...pero cuyos 30 puntos al final fueron insuficientes... ...estudiante se impuso por 4'86'82... ...sin embargo Miguel Ángel Martín el técnico estudiantil... ...en lo que menos se fijó fue en el resultado. Estamos a principio de temporada y es lógico que se cometan estos fallos... ...el resultado es importante pero lo de menos... ...lo importante es ir grabando el equipo y ir jugando. La espectacularidad de este trofeo Comunidad de Madrid prosiguió el viernes... ...Real Madrid y Atlético de Madrid protagonizaron un encuentro lleno de nombres propios... ...incluido como no el de Jesús Gil. Yo creo que somos aquellos que parecíamos los desheredados... ...no se trataba de traer aquí un equipo de kilos... ...porque me voy al Congo y traigo uno que me han dicho que tengo de 300 kilos... ...y que mide 2'19 o 2'20... ...se trata de traer el mejor jugador de hoy en España como es Walter Berry. Al de Gil se unía por alusiones el nombre de Stanley Roberts... ...el baby pivot que Bravender se trajo de la NCA mostró buenas maneras... ...y dejó bien de manifiesto su calidad y su sobrepeso. Roberts tuvo sus más y sus menos con Walter Berry en un partido... ...en el que no faltó la espectacularidad y el buen hacer de dos nacionales. Carlos Gil fue el único hombre sobre el parquet que se olvidó de la timidez... ...en los tiros de larga distancia. Pezcargol acierto tras acierto logró situar en su casillero un 29. Los casi 30 puntos del arero catalán fueron consecuencia del liderazgo... ...que éste asumió tras lesionarse Antonio Martín. Una actuación estelar secundada por el poderío reboteador de Cal Herrera... ...pero que no sirvió para evitar la debacle. 77-61 fue el resultado final de un partido del que Bravender sacó sus propias conclusiones. Si pierdes a Antonio Martín en un momento de terminar un partido... ...pues siempre puede afectar el resultado del partido. La séptima edición del Trofeo Comunidad de Madrid está poniendo de manifiesto... ...las dificultades de Bravender para conjuntar a un equipo que parece marcado por el destino... ...y que tuvo el viernes en el Atlético de Gil un inmisericorde verdugo. El torneo que cierran esta tarde Real Madrid y Estudiantes puede haber sido algo más que una...